Pero no puedo Porque eres el único que tengo Otra mujer está viviendo Una pregunta ¿Cuál es el recuerdo que tenga Israel de la Navidad? Y este es el que me trae el carbón Hago carne asada Y básicamente así fue Yo estaba chiquillo Y me regalaron un cassette Un cassette de Bronco compadre Y no me acuerdo, creo que es un carrito Yo quería una bici de esas De cuernito Yo le decía porque los llaves que tienen Frenos acá arriba Y yo quería una que frenara como en el pedal Porque patinaba mi machine Me quemaba llanta Yo tenía como desde octubre Pidiéndole una bicicleta al niñito Dios Y pues no, no llegaba la bicicleta Yo me agarré llore, llore, llore Donde mi mamá habían cargado la bicicleta No se la habían entregado al número de 24 Pero ella al 25 me la entrega Y pues era muy feliz No, pues una bicicleta ¿Y qué tal? ¿Cómo se la pasó? No, chulada ahí este De la cuadra Era el que trae el chiquillo Que trae el mejor regalo en ese tiempo No, pues ya ahora a mí me toca Ser el Santa Cruz Pero al revés Ya como esta novia Nos pidió ya una tablet Otra bici Porque la anterior del año pasado Ya se le quebojó la cadena Y no sé qué tanto La Navidad es algo muy importante Es algo en unión con su familia Cada uno Es una alegría muy bonita No, pues para que sea sinónimo de familia, ¿no? El frío, las luces Y la calidez humana Estar con la familia Y que disfruten en familia Que es lo más bonito, ¿no? Porque como uno dentro de su chamba Es lo que más desea uno Que a veces no se puede Y es cuando uno dice Hay personas que gracias a Dios Y pueden estarlo Pues sí Ah, que más tengo para comprar tanto regalo Pero lo más importante Es que estén unidos Dejen el celular a un lado Cuando estén en la cena navideña Porque esa mala costumbre Ya tenemos todos Y pues que Dios los bendiga mucho Que disfruten en la familia Los seres queridos Porque en esta vida estamos de paso Y hay que disfrutar al máximo Cada segundo que Dios nos despide Pero no puedo Porque eres el único que tengo Otra mujer está viviendo Entonces, a menos miedo Nosatcher Estar con la última Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver